Acaba diciendo que quiero dedicarle tiempo a las plataformas de manera paralela. O sea, la mayoría del contenido que yo subo es para YouTube, pero quiero siempre empezar hablando antes de ponerme a hacer cualquier cosa. Y lo que salga de ahí lo resubo a YouTube, que es donde dedico mi mayor contenido. La mayor parte del contenido la dedico hacia YouTube. ¿Qué hay de novedad ahora mismo en el mundo de San Valentín? Yo en San Valentín tengo que decir que me odian las mujeres, pero yo en San Valentín no regalé nada. Porque tengo que decir que hay situaciones que se dan, que lo que es San Valentín ya no es tanto por el significado que tiene la fecha conmemorativa, sino es por lo que lo han vuelto, lo que lo han convertido las mujeres. El sexo femenino se ha apoderado de lo que es San Valentín y lo ha convertido a sabienda de los empresarios y la tienda que venden esos regalitos y esa cosita. Lo han convertido lo que es en un negocio para que las mujeres se lucren, por decirlo así. Porque que se devuelva como una locura, una puta locura para el día de San Valentín, que las mujeres se ponen rápidas, la mujer tan más atenta que tú le puedes dar que lo que significa el día de San Valentín. Entonces yo a la pareja mía no les regalé nada, porque previo a ese día de San Valentín ya yo había hecho algunos gastos en su casa. Dígase cositas que son para la supervivencia básica, que son más importantes que el día de San Valentín. Entonces como gasté ese dinero previamente, dije San Valentín también, que se joda. A mí me tocó que una sobrinita cumplía año, había que bregar. Toma un tarro de helado para la sobrina, que se dañó una cosa en el baño, hay que bregar el baño, toma. Ah, que al baño le hace falta un zafacón para esto y para lo otro, hay que bregarlo también. Ah, que se acabó el arroz en la despensa, hay que comprar arroz. Entonces después San Valentín, que se monten ahí las mujeres, que es como que se le mete un chía a ellas, que borran, borran. Borran todo lo que tú has hecho ahí para atrás y además se enfocan en el día de San Valentín, a ver qué tú le puedes dar. Porque en eso es lo que se ha convertido San Valentín, en qué tú me puedes dar. Así están las mujeres para esa fecha, en qué tú me puedes dar, qué tú me puedes dar. Eso es lo que yo pienso de San Valentín, que han talgiversado el significado de lo que es el San Valentín, del amor y la amistad. Las mujeres se han puesto a qué tú me puedes dar, qué tú me puedes dar. Están ellas así, mira, están con los receptores activos para ver qué tú le puedes dar. Incluso mujeres que tú lo que te has topado con ella y le has dicho dos olas en la calle, están ellas ya esperando a ver qué te pueden sacar. ¿Por qué todo lo que se mueve, una propaganda y una cosa? Yo entiendo que las parejas jóvenes que están empezando una relación, que se deben uno al otro, ese tipo de atención, pueden caer fácilmente o se deben caer fácilmente en ese tipo de propaganda que son movidas por lo que es la época de San Valentín. Se están conociendo, necesitan mostrárselo mejor, porque hay que decir la verdad, en las relaciones cuando están empezando, uno se demuestra lo mejor siempre, lo mejorcito de cada quien. Cada quien tiene su trapito encondido, su trapito sucio para irlo sacando más para adelante. ¿Entiendes? Si la gente se diera cuenta de cómo es en su totalidad la otra pareja, créeme que las relaciones no durarían más de dos meses, para darle mucho tiempo, más de dos meses. Porque siempre uno enseña lo mejorcito cuando están iniciando la relación. Que un heladito, que estoy pendiente contigo, que la suegra, que toque el otro, activo todo, ya tú sabes. Pero eso es así. Odienme las que me quieran odiar, pero yo no regalé nada, porque ya había hecho unos gastos previos antes de eso, que eso el hombre no lo recupera, y eso nadie lo ve. ¿Entiendes? Entonces, no es tanto auge para el día de los padres como para el día de la madre, que los hombres estamos jodidos por todos lados, por todos los lados estamos jodidos. Gracias. 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 Gracias.